El tenimesista rionegrero Emanuel Otálvaro García, conocido como El Demonio, probará suerte en Europa, ya que viajará a un centro de alto rendimiento en España, donde tiene como meta adquirir experiencia y foguearse con los mejores deportistas de esta disciplina en el país ibérico. Primero que todo se lo agradezco a la selección Colombia porque nos ha ayudado. Y estoy muy feliz porque quiero ver a mi hermano. Es algo de 9 de junio y me vengo, ahí dice que en tres meses. Hay que agradecerle a Vinal porque si no fuera para Vinal nosotros no estuviéramos donde estamos. Y mis papás nos han ayudado mucho, ellos son los que nos han apoyado también, ellos los que nos ayudan con los implementos. León Martínez, uno de sus entrenadores, revela el talento de Emanuel y la importancia que tiene que este niño de apenas 10 años se traslade al viejo continente. El caso de Emanuel Otálvaro que ahorita se le da la oportunidad de viajar a España y le dan un permiso especial para competir en el campeonato nacional de dicho país. Es una gran oportunidad, estamos esperando esto desde hace varios tiempos. El hermano que se encuentra allí radicado igualmente ya empezó liga y ha venido ganando todos sus partidos. Entonces la idea es de ir proyectando todos estos deportistas de Río Negro a nivel internacional. Emanuel Otálvaro es un deportista muy talentoso y a los 8 años ya era campeón suramericano, ya era campeón latinoamericano y no dicho por nosotros acá en Río Negro sino por varios entrenadores de Suramérica que son muy buenos y dicen que este deportista es único en el continente. Entonces ya se le da la oportunidad de salir, esperamos que le vaya muy bien y que pueda radicarse allá para representar bien al país, a Río Negro y poder llegar a unas justas olímpicas. En un principio el tenimesista de Río Negro estará por tres meses en la ciudad de San Sebastián de los Reyes pero se espera que su estadía sea positiva y pueda quedarse por más tiempo en España.